Pian pianito dice un dicho en México que quiere decir poco a poquito y así va el precio de la gasolina para arriba poco a poquito subiendo desplazándose los precios de los combustibles en el país siguen a la alza solo en lo que va de 2021 el precio de combustibles en general a nivel nacional promedio tienen un incremento del 8% la gasolina magna subió 8.6% hasta ahora la premium 8.4% también hasta ahora. El director general de Petro Intelligence Alejandro Montúfar dijo que el incremento se debe a la expectativa de una mayor demanda de combustibles por motivo de la vacunación y a las afectaciones por las por las condiciones climáticas adversas que hay en Estados Unidos desde la semana pasada que reducen también la operación de plantas productoras de gasolina las refinerías para ser precisos en toda la región petrolera de Texas que es en buena parte la que surte de gasolina a nuestro país. De acuerdo con datos del Inegi en el mes de enero la gasolina regular la magna subió 0.6% y la premium 5.36% en relación con los costos que tuvo en diciembre del año pasado. Esto obligó a que el gobierno federal ya es la segunda semana con la semana pasada el viernes regresara la implementación del llamado estímulo fiscal en el IEPS que pagamos todos los contribuyentes en la gasolina para tratar de amortiguar el incremento que está teniendo el precio a nivel internacional. En resumen hay un incremento del precio internacional del precio de la gasolina que se ve reflejado en los precios al consumidor para eso en México hay un mecanismo de contención para evitar que este incremento sea importante que sea brusco y con ello garantizar lo que el presidente ha comprometido de que no haya gasolinazos. Bueno entonces el desplazamiento va siendo poco a poco poco a poco y la Secretaría de Hacienda va jugando con su con su porcentaje de estímulo fiscal para tratar de que este sea suficiente y no terminemos pagando costos más altos. El costo de referencia es un costo que la Secretaría de Hacienda por orden del presidente pasó y fijó y detuvo digamos en noviembre de 2018 y a partir de ahí no hay este digamos de la meta es que el precio no vaya por encima de ese costo. Pero bueno finalmente va uno revisando el costo mes con mes y ese va para arriba por eso mucha gente está reportando que en sus comunidades en algunas claro no todas recordemos que no hay un precio único en todo el país los precios son variables hay quienes reportan que incluso pudieron registrar alguna baja o un precio normal durante los últimos meses pero muchas otras comunidades en la República Mexicana están reportando un incremento importante. Y esa es la razón por la que se establece el promedio del precio a nivel nacional. El presidente López Obrador este fin de semana de gira en el norte del país habló de que no va a aumentar la tarifa de electricidad en México pese al incremento del precio en el gas natural para su generación de energía derivada. Refirió el presidente a las condiciones también que están pasando en Estados Unidos y también dijo que pues no no tiene por qué haber mayor incremento en los combustibles se sostuvo el presidente en esa idea sin embargo pues ya lo estamos viendo que ahí va poco a poquito. Esto lo dijo el presidente al estar en Baja California Sur cuando estuvo en la ampliación de la carretera La Paz Pichilingue en donde dijo que la CFE va a garantizar que no haya apagones y que se mantengan los subsidios a la tarifa eléctrica durante este año. Nuevo compromiso del presidente a que no habrá más apagones. La Paz Pichilingue en donde dijo que la CFE va a garantizar que no haya apagones.